Buenos días, compañeras y compañeros. Os doy la bienvenida al encuentro municipalista que nos congrega hoy aquí. Es el primero en esta nueva etapa. Y digo nueva etapa porque hemos pasado demasiado tiempo de travesía y turbulencias y abrimos un nuevo periodo en el que los conflictos internos los vamos a dejar en el último de todos los planos. Un nuevo ciclo apasionante para esta organización, que mira al futuro con la cabeza bien alta y trabajando duro desde el primer minuto. Para empezar, y como no podría ser de otra manera, quiero enviar en nombre de toda Esquerra Unida un abrazo fraternal a la familia de Javier Ardines y a las compañeras y compañeros de Izquierda Unida de Asturias. Os pido un fuerte aplauso para su memoria. Hay quienes ya me conocéis y para quienes no me presento porque estamos aquí, entre otras cosas, para ello. Para que nos conozcáis a mí y al resto del equipo. Para que nos pongáis caras. Para acercarnos mutuamente y tener un trato lo más amable, cercano y permanente posible. Junto a mí están aquí Estefanía Blanes, adjunta de Política Municipal, y Sergi Rodríguez, responsable de organización. Y yo soy Manu Clemente, el responsable de Política Municipal de Esquerra Unida. Sabemos que Esquerra Unida es una formación política y social que históricamente, junto a la presencia en otras instituciones, ha destacado por su carácter y fuerza municipal, teniendo depositadas en cada uno de nuestros colectivos y grupos municipales las mejores de nuestras ilusiones, esfuerzos y dedicaciones. Ahí están las miles de personas que forman Esquerra Unida desde la base, acompañando y construyendo municipalismo junto a los más de 200 cargos públicos entre alcaldías y concejalías que tenemos actualmente, desarrollando con esfuerzo e ímpetu políticas de transformación desde la Administración más cercana a la ciudadanía y apoyando el amplio tejido social existente en los municipios, con multitud de reivindicaciones. Por ello, creo que lo más conveniente para adentrarnos en el contenido es analizar qué es política municipal o municipalismo y cuáles son las responsabilidades de quienes ejercen, ejercemos, esta tarea para, de esa forma, ajustar nuestro desarrollo político a las demandas de los pueblos y las ciudades. En palabras de una profesora de la Universidad Pompeu Fabra, hay quienes afirman que el municipalismo es simplemente autogobierno local y que implica, por lo tanto, que las ciudades y pueblos tengan competencias para decidir sobre sus propios asuntos. Otras afirman que se trata más bien de una estrategia política que prioriza la acción local frente a otros niveles. En realidad, el municipalismo de las llamadas ahora mismo ciudades sin miedo incorpora esas dos ideas, porque considera que están relacionadas entre sí. En nuestra organización son responsabilidades de política municipal la coordinación de la línea política en los municipios, el apoyo político y jurídico a los grupos municipales, la generación de contenido político local y las relaciones de los propios colectivos locales y su grupo municipal entre sí y frente a otros actores del municipio. Comprenderéis, por tanto, que habiendo sido renovada recientemente la ejecutiva de esta organización, fuese necesario un encuentro como el de hoy, de diálogo, de intercambio de impresiones, de dudas, necesidades y, sobre todo, propuestas. Necesitamos ser una organización de propuestas constructivas, una organización de trabajo en positivo. La política es conflicto, confrontación de ideas y debate. Eso genera problemas a los que, lógicamente, debemos buscar solución. A nivel local, la problemática que podemos encontrar a lo largo y ancho del territorio puede tener dos perfiles. Por un lado, los problemas comunes a todas las localidades y, por otro lado, los característicos de cada municipio. Los problemas comunes los vivimos, sufrimos y trabajamos día a día, como la vulneración de los derechos conquistados, la vulneración de los artículos de la propia Constitución, con temas tan obvios como el trabajo o la vivienda, la desigualdad existente por un sistema patriarcal, el modelo productivo, ecológico, turístico, etc. Y, para ellos, todas las ideas y estrategias que pueda ingeniar cualquier militante serán bienvenidas para su puesta en común, en una de las herramientas que abordaré a continuación. Y el otro perfil, los problemas característicos de cada municipio son, a su vez, problema de toda nuestra militancia, pues va en nuestro ADN, que no entiende de fronteras, la solidaridad de clase. Problemas concretos de un determinado servicio del municipio, como pueda ser la recogida de residuos, la educación infantil o el suministro de agua, por citar algunos ejemplos. Pero también entran aquí los problemas propiamente organizativos, los malos entendidos o la dificultad de convivencia que pueda surgir en un colectivo o comarca, en un grupo municipal o frente a otros grupos políticos o sociales de la localidad. Todos ellos son de necesario conocimiento de la Ejecutiva en general y del área de política municipal en particular, para poder abordarlos lo más rápido posible y tratar de darle solución. Os puedo asegurar que en estos pocos meses hemos tenido la oportunidad de dar salida a unos cuantos de estos y es verdaderamente positivo, tanto para las partes afectadas como para la organización en general. Cuidarnos entre militantes es cuidar nuestra organización. El uso de los canales y herramientas pensadas para ello, evitando la exposición pública de nuestros asuntos internos, hace que la inmensamente digna lucha por nuestros valores no se vea acompañada por cuestiones que, estoy seguro, tienen una solución dialogada y en clave interna. Al hilo de este asunto, quiero recordar unas palabras recientes de un compañero Miquel Lorente que decía, en un contexto de involución democrática del Estado, donde el régimen del 78 vuelve a su punto de inicio, la represión policial, la injusticia institucionalizada, la refascistización de la extrema derecha, la organización de una respuesta desde el municipalismo es fundamental. En esa línea, lo que os trato de transmitir es que es nuestro deber ser capaces de superar cualquier obstáculo del día a día para poder hacer frente a los problemas reales de la gente, de la sociedad, de la clase trabajadora, en definitiva, para dar esa respuesta organizada. Esta organización dispone de herramientas básicas para el contacto inmediato como la telefonía, las redes sociales que la acompañan, los correos electrónicos oficiales. A través de ellas, el equipo humano que formamos en el área de política municipal y la ejecutiva al completo, está a la entera disposición de la militancia para ayudar a solucionar cualquier solución que pueda surgir, cualquier situación que pueda surgir. Asimismo, desde comunicación, se informó a través de una circular de la posibilidad de trabajar en el ámbito informativo local. El objetivo es conocer con antelación cualquier tema que sea de interés general, para anticiparnos como organización teniendo esa previsión informativa y servir de altavoz para que las políticas que se están desarrollando en una localidad concreta tengan una mayor repercusión. A todas y a todos nos ha encantado leer en prensa cómo la Bail du Show hoy es más democrática sin símbolos franquistas y cómo en silla se le planta cara a la privatización del agua para ponerla en manos del pueblo. Esas son las políticas locales transformadoras de Esquerra Unida que debemos comunicar a lo largo y ancho del territorio. Otra de las herramientas que personalmente considero de gran utilidad es la página web del Banco de Iniciativas de Izquierda Unida Federal. Esta página ofrece a todo el mundo y de todos los temas argumentarios, mociones, declaraciones institucionales, proyectos completos, cuestiones administrativas y jurídicas, además de un foro de debate que entre todas y todos vamos a potenciar. Ahí se puede consultar y descargar todos los contenidos, además de enviar las elaboraciones propias de un colectivo o grupo municipal en concreto, para que cualquier compañera o compañero de nuestra organización pueda utilizarlo libremente para su localidad. Junto a estas herramientas internas de la organización, en el municipalismo tenemos otras entidades supramunicipales que pueden resultarnos de apoyo y utilidad. Hablo de las mancomunidades, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las Diputaciones Provinciales, las Cortes Valencianas y el resto de instituciones estatales y europeas. Las mancomunidades sabéis que son asociaciones de municipios a las que estos mismos delegan las competencias que acuerden y que tienen una personalidad jurídica propia, además de que no necesariamente deben estar formadas por los municipios que conforman una comarca en concreto, ya que muchas veces vienen determinadas o por la realidad geográfica o por la puesta en marcha de proyectos concretos que afectan a determinados municipios. Dedicar un tiempo de nuestra tarea institucional a conocer esta entidad nos puede ser de gran utilidad, tanto para rentabilizar proyectos existentes, dándoles un perfil acorde a nuestras ideas, como para elevar propuestas y proyectos sujetos de ser mancomunados en beneficio de diversos municipios. Por citar algún ejemplo, existen proyectos de reforestación y adecuación de parajes naturales que afectan a varios términos municipales y que están dirigidos al atractivo turístico, ecológico y sostenible. De la misma manera, se han creado rutas culturales que unen y cohesionan territorios con todo lo que ello supone. Esas medidas concretas han tenido y tienen un beneficio muy positivo para la ciudadanía y llevan en gran parte la firma de Esquerra Unida, cosa que luego hemos de saber comunicar también. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias es otra de las entidades que puede resultarnos de gran ayuda, en este caso sobre todo para la defensa de los intereses de los ayuntamientos, que en muchas ocasiones se ven perjudicados por instituciones superiores, como puede ser el techo de gasto del Gobierno central. Aquí tenemos de representante, como ha comentado la compañera Estefanía, a Óscar Navarro. Óscar es el alcalde de Poliñá del Xúquer, que no ha podido estar hoy aquí por un compromiso familiar, pero que de su parte os traslado, que también está, junto al equipo de la Federación que lo acompaña, a vuestra entera disposición. Seguimos con las muy conocidas diputaciones provinciales, en las que, como sabéis, tenemos representación en dos de las tres. La compañera Raquel Pérez es nuestra diputada provincial de Alicante y la compañera Rosa Pérez es nuestra diputada provincial de Valencia. Definen oficialmente a las diputaciones como el ayuntamiento de los ayuntamientos, pero claro, eso a las personas de Esquerra Unida nos chirría un poco. Nuestra posición política ha sido, es y será la apuesta por la disolución de estas instituciones, en las que las representaciones políticas no son elegidas por democracia directa y que otras instituciones autonómicas o locales asuman sus competencias y recursos. Podríamos abrir este mismo debate para otras entidades que antes he mencionado. Ahora bien, mientras ese tipo de administraciones existan, debemos actuar con astucia y exprimir sus recursos en beneficio social. De no ser así, no se hubiese podido denunciar el clientelismo del Partido Popular de Alicante. De no ser así, no se hubiesen podido abrir las fosas comunes del franquismo en Paterna que otras instituciones no han tenido la dignidad de hacer. Por otro lado, no me entretendré a hablar hoy de las Cortes Valencianas, básicamente por tres motivos. El primero es porque actualmente no tenemos representación institucional en las Cortes Valencianas. El segundo es porque a no tener representación hay que añadirle que quedan muy poquitos meses de legislatura. Y el tercero y más importante es porque de las Cortes Valencianas y de su utilidad para el municipalismo, hablaremos aquí dentro de un año con todas las diputadas y diputados que saquemos en 2019 sentados en esta mesa. Sí que me gustaría mencionar otras instituciones y la representación de Esquerra Unida en ellas, ya que hay temas de ámbito local que por su especial importancia, complejidad, relación directa o porque se alargan en el tiempo sin encontrar solución, pueden ser de gran ayuda para que tengan un mayor impacto. Los dos ejemplos que os voy a citar aquí los he vivido yo como concejal en primera persona. Ricardo Sixto, nuestro diputado en el Congreso, visitó Buñol a petición de los grupos municipales de Esquerra Unida en la comarca para elevar las protestas por la desidia política a la hora de modernizar la línea de ferrocarril, que es prácticamente la misma que la del siglo XIX. Marina Albiol, nuestra diputada en el Parlamento Europeo, visitó Chiva para, entre otras cosas, denunciar el uso indebido de fondos europeos a la hora de construir un edificio en esa localidad y las presuntas irregularidades. Ambas cuestiones, como podéis imaginar, no han tenido una solución inmediata y eso se debe a que Izquierda Unida no forma parte de los gobiernos en esas instituciones. Sin embargo, en el ámbito municipalista que es el que hoy aquí nos atañe, el hecho de que una diputada o un diputado acude a un pueblo a reivindicar soluciones para los problemas tan concretos que afectan a nuestros vecinos y vecinas, nos resulta de gran ayuda para dos cosas. Por un lado, para evidenciar la nefasta gestión de los partidos políticos del régimen y por otro lado, para que la gente de nuestro pueblo sepa que hay una formación política que se preocupa de solucionar sus problemas, a la que otros partidos no prestan atención. Y todo eso nos aporta credibilidad para el futuro y confianza para la gestión. Es el proceso de la semilla una y otra vez, sin prisa pero sin pausa. No obstante, antes de conocer todas las herramientas a nuestro alcance, resulta de una especial importancia tener una constatación de la situación real en la actualidad de cada municipio, sobre todo con el año que tenemos por delante para afrontar. Para ello, os enviamos hace unas semanas una breve ficha de análisis de cada una de las comarcas. Aprovechamos para volver a pedir vuestra colaboración para cumplimentarla con el objetivo de disponer un mapa territorial que nos ayude a situar a Esquerra Unida en una posición todavía más fuerte, organizativa e institucionalmente. Ese análisis territorial os podéis imaginar que nos va a ser de gran utilidad. Asimismo, cualquier otro aspecto que se corresponda con la idiosincrasia local, conflictos particulares y cualquier otro elemento que se considere que la Ejecutiva de Esquerra Unida debe tener conocimiento, agradeceríamos que se ponga también en nuestro conocimiento. Para afrontar los próximos meses, hemos esbozado un plan de acción para este curso político con el que simbólicamente hoy le damos un pistoletazo de salida. Una vez resaltado ese diagnóstico, junto a las necesidades y propuestas que aquí recibamos, estableceremos ese plan de acción. Trazaremos las líneas de trabajo y un método para su desarrollo. La propuesta que aquí hoy se expone son una serie de programas que pretenden atender todas las necesidades presentes en el seno de la organización y abordar los retos de futuro con la previsión y el rigor suficientes. Este documento y cada uno de sus programas tienen un carácter dinámico, es decir, está en permanente crecimiento, siempre abierto a la participación activa de cuantas militantes y simpatizantes deseen contribuir al trabajo municipalista. Y en esa dirección, todas las aportaciones que hoy o más adelante recibamos serán tomadas en cuenta para perfeccionar el mismo. La propuesta de programas de desarrollo para componer el plan municipalista, el plan de acción y llevar a cabo las líneas estratégicas, consta de cinco programas. Son cinco consignas, cinco ejes con unos fines concretos. El primero es la iniciativa. Uno de los principales objetivos para los municipios es recuperar o asumir, por parte de Esquerra Unida, la iniciativa política local. Para ello dispondremos de las herramientas anteriormente desglosadas. La voluntad es superar progresivamente patrones tradicionales que han sido adquiridos mayoritariamente en el ejercicio de la propia oposición. El principal objetivo es situar ahora a nuestro movimiento político y social como una fuerza de gobierno, tanto si ya lo es como si no, liderando con astucia las demandas ciudadanas, atendiendo de una forma equilibrada tanto a nuestros componentes ideológicos como a los objetivos concretos de carácter estrictamente local. Medidas concretas para que nuestra formación política sea una herramienta ciudadana en la praxis y no solo en la teoría. Hemos venido a resolver los problemas de la gente. Solo para eso sirve la política. Lo dijo Dolores Ibarruri. El segundo eje sería el apoyo, del que ya os he estado hablando. Es decir, además del desarrollo de la propia iniciativa política en sí, la vorágine diaria en la gestión de las administraciones locales hace normal el surgimiento de adversidades, también de ideas. Asimismo, la convivencia de los propios colectivos locales y los grupos municipales, como en cualquier ámbito de la vida humana, puede conllevar también el surgimiento de problemas y también de propuestas. Siempre trataremos de que nos acompañe la parte positiva. Para ello, será permanente el apoyo desde el área. No obstante, independientemente de que en un determinado municipio no exista ningún problema, desde política municipal estaremos presentes en todo el calendario de visitas a los municipios para mantener una relación completamente activa. El tercer eje, que ya he nombrado o he esbozado, sería el altavoz. Una oportunidad comunicativa. Un altavoz al ámbito local. La fuerza vital de Esquerra Unida ha sido, es y debe seguir siendo el municipalismo. Ahí nuestra organización tiene mucho que decir. Y para ello se debe poner en marcha un altavoz de nuestras políticas, en el que predicar con el ejemplo y demostrar la posibilidad, efectividad y necesidad de nuestras políticas transformadoras. Se trata de contribuir a multiplicar la repercusión de nuestra actividad institucional local. El cuarto eje serían los encuentros municipalistas. La creación de una programación estable de jornadas municipalistas, tanto en clave interna como en clave externa. Haremos que las experiencias locales de Esquerra Unida y los talleres de formación sean de gran utilidad para el aprendizaje político, de los actuales cargos políticos y de la militancia en general. Se trata de atender la formación en gestión de servicios municipales, en oratoria, en funcionamiento de las administraciones, para garantizar así las mejores capacidades de Esquerra Unida en nuestros ayuntamientos. Y por último, y como no podía ser de otra manera, tenemos la estrategia electoral. Los comicios municipales serán atendidos en la medida que se precise para que los colectivos de Esquerra Unida se sirvan de la mejor estrategia para obtener los resultados más óptimos, examinando la idiosincrasia de cada localidad y la máxima autonomía para las decisiones locales. Es por ello que esbozaré a continuación una metodología que, se utilice o no, por parte de los colectivos, espero que sea de utilidad. Pero antes de entrar en el terreno electoral, querría explicar el sentido de los encuentros municipalistas, ya que hoy es el primero de esta etapa. Todas y todos militamos desde la base, en nuestro colectivo local o de barrio. Por tanto, todas y todos somos parte activa del municipalismo en Esquerra Unida. Consideramos imprescindible la creación de un espacio abierto en el que hablar de política municipal. Los objetivos de este programa no son otros, nada más y nada menos, que el diálogo y el aprendizaje compartido en este sentido. Se necesita, además del trabajo individual de cada municipio, un espacio de trabajo colectivo. Si algo nutre la capacidad política, es el aprendizaje. Y precisamente en Esquerra Unida tenemos los mejores cuadros políticos de los que aprender. Hoy es un pistoletazo de salida a estos encuentros. Hoy es una ponencia general, unas intervenciones generales, una exposición y una apuesta en común de qué es aquello que los colectivos locales necesitan y cómo podemos darles respuesta. Pero le sucederán los encuentros temáticos, en los que abordaremos los programas de gobierno local, las posibilidades de reinventar los métodos de contratación, las estrategias para municipalizar los servicios básicos, las programaciones culturales con las que generar pensamiento crítico en nuestros municipios. Y así un largo etcétera con el que asaltar los cielos sin prisa, pero sin pausa, con una escalera bien reforzada y no a lomos de un caballo de arena. Y eso solo lo pueden traer las mujeres y hombres de Esquerra Unida. Ahora ya entro en terreno electoral. Las elecciones municipales están previstas para mayo de 2019. Y eso está a la vuelta de la esquina. La actual coyuntura política y social requiere que la izquierda transformadora se sitúe a la altura del momento histórico. En un ejercicio de inteligencia estratégica que apuesta por la confluencia en torno a un programa común. Fundamentado en nuestros principios, que lleve a cabo un verdadero cambio en pueblos y ciudades. Una profundización transformadora para avanzar en los procesos democratizadores de apertura y remunicipalización irreversible de los servicios básicos. Es por ello que emplazamos al conjunto de los movimientos sociales, formaciones políticas transformadoras y a la sociedad civil organizada, así como a todas esas personas que falta por dar un paso más, a sumarse a todos los espacios de diálogo que en las próximas semanas se irán abriendo en cada localidad, junto a las que se han iniciado ya, para construir espacios políticos de gentes diversas con un objetivo común. Conseguir la máxima representación institucional posible para desplegar un programa de acción política transformadora desde el ámbito municipal. Llamamos a la participación e ilusión colectiva para encontrarnos y reencontrarnos en esta nueva etapa que se abre de cara a los comicios de 2019 y que tenemos el deber de conquistar. Llamamos a la responsabilidad y generosidad en este camino que, a su vez, fortalecerá nuestras estructuras locales y comarcales. Somos conscientes de la complejidad. Cada municipio tendrá que hacer un análisis propio de todos sus escenarios posibles, atendiendo a su realidad local. Podrán haber candidaturas con nuestras propias siglas, candidaturas con marca electoral local propia y las habrán con una marca electoral cohesionada con la gran mayoría del territorio. Ahora bien, si se diese la posibilidad que nuestra organización de llegar a acuerdos superiores a lo local en torno a una marca, Unidas, por ejemplo, sería un gran acierto y refuerzo que esa misma marca se repitiese en cuantos más municipios mejor. La confluencia no es sencilla y surgirán muchos obstáculos. Me atreveré ahora a deciros, siendo políticamente incorrecto pero tremendamente realista, que a la hora de plasmar sobre un papel un programa de transformación social junto a otras fuerzas políticas no suele haber muchas discrepancias. Por tanto, el mayor condicionante lo encontraremos a la hora de negociar puestos en la candidatura con nombres y apellidos. ¿Quién encabeza y quién no? ¿Con quién puede funcionar mejor un futuro grupo? ¿O quién suma y quién resta votos de una candidatura? Porque en los pueblos nos conocemos perfectamente. La realidad local es así. Para las negociaciones con otras formaciones haré dos sugerencias por si son de utilidad. El primero sería la creación de dos comisiones simultáneas de trabajo. Una sobre la candidatura y el método de elección de la misma. Y otra comisión para la elaboración del programa. Habrá quien os intente llevar con la mejor versión de la corrección política al dilema de importa el qué y no el quién. Hablemos de programa. Os propongo no caer en ello. Sabemos que ambas cosas son igual de importantes. Ninguna más que la otra. Por ello, la creación de dos comisiones al mismo tiempo. No vaya a ser que se hable únicamente de programa, hagamos un esfuerzo enorme en su elaboración y luego nos traten de imponer una cabeza de lista o una candidatura sin ningún tipo de método participativo. Eso nos lleve a romper las negociaciones y las otras partes se queden con nuestro trabajo programático. Y la segunda sugerencia es la apuesta por la radicalidad democrática. La apuesta por unas primarias conjuntas a la hora de elegir la candidatura completa. Desde el primer hasta el último puesto. Lógicamente, allí donde exista una facilidad importante que pueda formar una candidatura por consenso asambleario no será necesario nada más. Pero en caso de necesidad rompamos las dinámicas de partido. Que se vote la candidatura en primarias. Hay muchas fórmulas. Una que, por ejemplo, ha demostrado funcionar muy bien es la apertura de un proceso de inscripción al todo el censo del municipio para que pueda votar cualquier persona. Se puede votar la candidatura al completo. Se puede votar por un lado el primer puesto y por otro lado el resto de la lista. Cada colectivo es soberano en estas decisiones y tendrá todo el asesoramiento necesario desde aquí. Esos pueden ser los dos primeros pasos a dar y poco a poco vendrán nuevas herramientas. Desde la Ejecutiva y desde el Consejo Político Nacional saldrá una propuesta de calendario para guiar estos procedimientos. Asimismo habrá un próximo encuentro municipalista que, salvo que en vuestras intervenciones pidáis otra cosa, estará dirigido a la elaboración de un programa marco municipal propio de Esquerra Unida para los comicios de 2019. Y teniendo siempre presentes las palabras de Rosa Pérez, nuestra coordinadora, cuando nos afirmaba que la confluencia no se impone por decreto. Se trabaja día a día en las luchas concretas que nos llevan a ella. Estoy convencido que pondremos la fuerza de Esquerra Unida al servicio de la mayoría para construir poder popular. Voy a ir finalizando ya mi intervención. He tratado de exponer las líneas de trabajo de política municipal, las herramientas a nuestro alcance, la utilidad de diversas instituciones en su aplicación municipalista o el reto en las próximas elecciones municipales, entre otras cosas. Pero más allá de todo lo que yo haya dicho o me haya dejado en el tintero, lo más importante de hoy es escucharos a vosotras y vosotros. Queremos conoceros, queremos escuchar de primera mano vuestras inquietudes, vuestras necesidades. Poneos cara igual que nos la pongáis a quienes estamos hoy aquí arriba. Esperamos que después de mí haya multitud de intervenciones como una excelente oportunidad de expresaros en lo referido al ámbito local, a los retos de esta organización. Nos encantaría intercambiar posturas en cuantos temas se consideren oportunos por vuestra parte. La misión de quienes estamos hoy en esta mesa es anotar todo lo que vosotras y vosotros nos digáis que debemos tomar nota. También todas aquellas aportaciones al texto, a las estrategias planteadas, las dudas que estoy seguro no serán pocas. Y todo ello no hay mejor manera de dar resolución que siendo intercambiado en un evento como este. Además de ello, siendo hoy un pistoletazo de salida al curso político que tenemos por delante, creo que también forma parte de mi responsabilidad política tratar de que salgáis de aquí con un mensaje de ilusión, de fuerza, de garra. Motivos hay de sobra, eso es innegable. Esquerra Unida, como os he dicho, es una formación política con más de 200 cargos públicos locales y con miles de personas organizadas. Somos una fuerza imprescindible con un espacio político que ninguna otra puede ocupar y eso debe reproducirse en el espacio institucional. Y para ello nos necesitamos a todas y todos. Insisto, nos necesitamos a todas y todos. Me vais a entender perfectamente cuando os diga que nos necesitamos desde Málaga hasta Zamora, nos necesitamos desde Sevilla hasta Oviedo, desde Xativa hasta Paterna, desde Poliñá del Xúquer hasta Catarroja. Aquí no sobra nadie, todo lo contrario, falta muchísima gente y es nuestra responsabilidad ilusionarles en cada pueblo, en cada barrio. Debemos debatir y construir en positivo, debemos convencer. La batalla es por la convicción y eso solo es posible si nosotras y nosotros somos los primeros en convencernos. Debemos tener seguridad en nuestros planteamientos y en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Debemos transmitir lo que somos. Esquerra Unida no es una fuerza residual ni de oposición. Es una fuerza de gobierno en la que sus militantes se arremangan la camisa hasta los hombros para trabajar y se ponen a transformar los ayuntamientos como nadie más lo hace. Y a los hechos me remito con la inmensidad de políticas que estamos desarrollando en cada ayuntamiento. No existe absolutamente nada que pueda doblegarnos. Hay una canción de Aspencat que cada vez que habla sobre la resistencia de las luchas con el paso del tiempo y también de la esperanza. Cada vez que la escucho es imposible no pensar en Izquierda Unida. Sobre todo cuando dice La apartheid no va a poder amnos altres ni la esclavitud ni la codicia ni las armes. Es van de izar la peil per combater el feixisme y no perderme el ritme porque se imprén la memoria regada de internacionalismo. Y mientras cauen las bombas seguimos en peo. Som gladiadores en este coliseo. Hemos suportado huracanes y tempestes y seguiremos seguiremos en peo. Y mientras cremos en nuestras viviendas somos los pilares en este Ateneo. Para que nunca olvidéis que el futuro es nuestro y que está en nuestras manos. Muchas gracias. Salud y República. Aplausos